¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad? Sabemos que últimamente en el presupuesto, si bien figura, ha quedado supeditado a una decisión política y necesitamos que esta decisión política se tome para ir concretando y avanzando acuerdos para la concreción del futuro paso de las leñas. Y se me dio media sanción hace muy poquito a un proyecto en donde se incluye el lenguaje de seña como enseñanza a nivel curricular dentro de los primeros niveles de la enseñanza de la Dirección General de Escuelas. Precisamente para ayudar a la integración entre chicos con discapacidad auditiva y chicos, digamos, que no sufren este tipo de discapacidades para lograr una integración y una mejor comunicación entre las partes, inclusive para que se vaya tomando conciencia. Y que cada uno de los servicios que damos desde el Estado hay una persona que esté capacitada en lengua de señas para poder atender y comprender correctamente a quienes realmente se tienen que comunicar de esta manera. A nivel productivo, trabajamos también en la promoción del subsidio al seguro agrícola, considerábamos que era una situación que generaba una desigualdad entre el norte y el sur, creemos que debe ser tratado. Presentamos también una propuesta para que se subsidie al menos el sueldo de dos empleados en las zonas rurales para tareas culturales en las fincas y la eximisión de ingresos brutos para aquellos productores que están en emergencia agrícola.